Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí que conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días Al ser mayores mis contadas alegrías, las cosas buenas ya contigo la aprendí Contigo aprendí la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Y puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días Al ser mayores mis contadas alegrías, las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que yo nací el día ¡Vami a ser lagrita! ¡Ve, gracias! ¡Ve, gracias!